A Canarias, ¿cómo lo esperáis y qué sentís tener ánimos? Bueno, los ánimos todos seguramente los conocéis. Nosotros la verdad que somos un equipo muy optimista. Sí que es cierto que tenemos un poquito de preocupación, como todo el cordobesismo, y nosotros desde dentro quizás un poquito más, pero nos estamos centrando mucho en lo deportivo y estamos intentando disfrutar de esta experiencia, de este sueño que nos ha brindado este año estar en la Liga Red de Iberdrola. Y bueno, son momentos en los cuales yo creo que hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente y hay que tener las cosas claras. Saber que hay empresas que están ayudándonos, por ejemplo Proconos, PTV, que nos ha subvencionado el viaje tanto a nosotros como a los compañeros masculinos. Y la verdad que es una responsabilidad muy grande, un agradecimiento inmenso y por ellos y por todo el mundo que nos está apoyando, pues tenemos que tener la cabeza alta, luchar todos los partidos que tengamos, por ellos, por nosotros y por el cordobesismo. Rafa. Hola, Manu, Raúl de PTV. Son complicados, va mucha gente, apoyan mucho, pero sí que es verdad que el último partido no es el mejor para fijarnos, porque sí que salimos un poquito dormidos en la primera mitad. También en la segunda parte creo que fuimos nosotros, nos hicimos cuenta, nos adaptamos al terreno, al juego y a lo que requería el partido. Y esperemos no cometer los mismos errores y poder hacer un buen partido. En líneas generales que defensivamente estemos muy equilibradas, de la mitad para adelante todos los automatismos que hemos trabajado, viendo el rival y sus virtudes, los contrarrestemos y podamos hacerles daño, al equipo contrario. Y sobre todo sacar el talento y en tiempos así complicados, lo que les pido a mis jugadoras es que disfruten, que se diviertan y que es lo que realmente nos vamos a llevar. Y sobre todo si hacen eso, el partido con las jugadoras, con el talento que tenemos, pues seguramente podamos optar por la victoria, por puntuar, porque como ya te digo, son campos muy complicados y tenemos mucho respeto, mucho, mucho, mucho respeto al Juan Grande, que la verdad es que es un equipo que juega bastante bien, tiene un juego combinativo desde atrás. Nosotros somos un equipo de transiciones que quizás que tenga ya el balón pues nos pueda beneficiar y una vez que robemos el balón pues tenemos mucha calidad de la nivel del campo para arriba, que tenemos que ser efectivas y saber llevar los tiempos del partido para podernos traer los tres puntos. Rafa Benagosur. Manu, esperaba a esta altura la situación que tiene tu equipo en la tabla clasificatoria, el desarrollo que están realizando estos jugadores. Seguramente vosotros no, los aficionados tampoco, los otros equipos tampoco. Yo humildemente desde dentro, cuando llevo un equipo, para mí son las mejores, veo en ellas las mejores cosas que incluso ellas mismas no ven. Y sí que es cierto que a lo mejor más arriba, más abajo, están haciendo un fútbol muy bueno, están sacando lo mejor que tienen. No me espero nada, quizás tampoco veo, no veo mucho tampoco la tabla clasificatoria ni el rival que viene después de este, que bueno, creo que es el Málaga. Pero por lo demás, estoy muy contento, muy, muy, muy contento de verlas ellas jugar así, de verlas crecer, de ver al fútbol femenino crecer, al Córdoba. Y de ahí, mirar más arriba de eso yo creo que es una equivocación. Personalmente, la pregunta que me has hecho, yo para mí, mi equipo es el mejor y me gustaría verle más arriba, incluso todavía lo máximo. Pero sí que es cierto que mucha gente se está asombrando y se está dando cuenta que a lo mejor tenemos un equipo que, bueno, que también desde aquí quiero lanzar una lanza a favor a nuestro director deportivo, porque al final yo soy el que las coloco en el campo, pero Peque es el que me ha armado este grupo. Desde verano estuvimos hablando, estuvo gestionando todos los fichajes, estuvimos en continuas conversaciones y al César, a los jefes del César, yo tengo que agradecerle muchísimo el equipo que ha armado, que por presupuesto seguramente deberíamos estar entre los tres últimos y eso pues hay que valorárselo porque ha sido un acierto de él y bueno, yo solamente intento que las jugadoras se sientan cómodas y que disfruten con mi idea de juego, con mi mil idea de juego y en principio están saliendo las cosas bien y espero que sigan así. ¿Cómo tiene el parte de ausencia para esta semana? Bueno, desde que hicimos un asfixio, la verdad que las cosas no están saliendo muchísimo mejor, estamos utilizando también las instalaciones del club para recuperar a las jugadoras, temas de agua fría, después de los entrenamientos regenerativos y con el asfixio con Laura, que ha entrado ahora, que es una jugadora nuestra, que comprende la situación, nos comprende a las jugadoras, porque muchas de ellas han sido sus compañeras, a partir de ahí estamos recuperando a muchas jugadoras, solamente ahora tenemos a Yanire que tiene un partido de sanción, ya para el próximo estará con nosotros, Ana Lezme que está entregando conmigo por las mañanas para acortar plazos y ya la semana que viene se incorporará al grupo y creo que, bueno, María Avilés, que por precaución no la llevamos, no la llevamos, porque ha tenido una lesión que en principio se suponía que era una microrotura, luego al final que era una rotura, luego que al final volvió a ser una microrotura, no ha cicatrizado como debe y quizás por tenerla un partido más descansando no podemos permitirnos perder una jugadora tan importante para los próximos partidos que son cruciales. Muchas gracias.